La verdad que es muy difícil cuando te dejan así, cuando piensas que todo va bien, cuando das tu vida por la mujer que amas y de repente ¡zas! te das cuenta que tenía otro, por eso escribí estos versos. Quisiera en este momento sacar de mi pensamiento tu mirada tan serena que me llenó de placer, pero ¿qué le voy a hacer? Olvidarte ya no puedo, quererte tampoco debo, porque también me dejaste un recuerdo que me mata, y es que fuiste muy ingrata y te marchaste con él. Tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora otro ocupa mi lugar, Otro quererme junto a ti, es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Quisiera en este momento sacar de mi pensamiento tu mirada tan serena que me llenó de placer, pero ¿qué le voy a hacer? Olvidarte ya no puedo, quererte tampoco debo, porque también me dejaste un recuerdo que me mata, y es que fuiste muy ingrata y te marchaste con él. Fui, tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, Sus defectos, tus caricias, y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que ayer te tuve entre mis manos, y ahora eres de mi hermano. Hoy quiero, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar, adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, Me iré despacio una mañana, con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acaba, que sin ti no valgo nada, y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Gracias. Gracias.